¿Cuánto después? Calixto capaz que tiene una... En el que tiene siempre hay una... Calixto, 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 Calixto. Ahora vamos a ver si la trajo. Qué linda, que vaya otro pa' primera hora, eh? Ahí va, ahí va. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? El frío ha usado en los cartillas. No, no sé. ¿Eh? No sé, ¿qué hacer? Cualquier... ¿Eh? Cualquier... Calixto, ¿sí? Cualquier frío ya que uno sienta, te agarra. Te agarra. ¿Cómo va? Sí. Esos son los que estamos más jodidos, parece, aquí. Todos los lagos nuestros que están metidos en el Juma jugando con el frío pinta ese. ¿Eh? Sí, pero es más seco. Acá es más chulo. Yo creo que no nos acabamos de ver el Terno. El frío en el club es seco. 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 ¿Tú te agarra de ahí o estás listo? Acá es justo. ¿Tú te agarra de ahí? ¿Cنا ves ahí? Estás listo el jugador. No충osí cada parte. ¿Tú te agarra de ahí o no? ¿Tú te agarra de ahí a otro más? QUÁienza el dento Ke signs? VAMO EN EL LIDO должно herido 5! Voy al 6! XIII! 6 a 7 le dicen 5 ah. Una hora dice todo. ¿Yo quiero chica? Me dijo a mí me va a echar el 7 por ver esto hoy. Gracias. Gracias. Dale, boda, boda. Ahí pasó gol. Claro. Chau, dale, boda. Contigo, dale? Dale. Venga, calito. Vamos. No le pidan mucho a nadie. No le pidan mucho, a nadie. A nadie le pidan mucho. Es que no le vamos a pensar. ¿Tengo la pierna? No le pidan mucho. Dale. ¿Te acogió mucho? ¿Te acogió mucho? ¿Te acogió mucho? ¿Te acogió mucho? ¿Eh? ¿No se pudo? ¿No se pudo? ¿No se pudo? ¿No? ¿No tienes palma? ¿No tienes palma? Si, ese es el primer bar. ¿Y si es casi lo que se pudo? ¿No lo que se pudo? ¿Se pudo? Sí, lo que no. Cuando lo jodía lo hago así en hueco. No. No lo pudo. Sí. Se me diga el video que te gano eh. A ver a este que se lo miraron no 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 es, a ti voy a afantar a ti voy a afantar adelante guay mira este no lo puedo tirar pegado yo pero... no, cuidado no me importa 6 no? 6, 6, 6, bajo el 6 6, ponte, pa' fuera 5, gracias